1 de cada 10 personas sufre una convulsión, posiblemente usted pueda presenciar una. Las convulsiones pueden provocar síntomas leves o alarmantes, como las sacudidas rápidas y caídas al suelo. Por ello, ¿cuáles son los primeros auxilios y qué podemos hacer ante una de ellas? Hoy no vamos a hablar de las causas ni de cómo se manifiestan las convulsiones. Hoy solo hablaremos qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando presenciamos una convulsión. Una convulsión consiste en una descarga eléctrica anormal del cerebro, que puede afectar a un determinado área local pequeña del cerebro o bien, ser generalizada y por tanto afectar el cerebro entero. ¿Qué hacer ante una convulsión? Una persona puede ayudar muchísimo a otra que esté sufriendo una convulsión. Puede seguir las siguientes pautas y consejos básicos. Primero, mantén la calma. Trata de tranquilizarte en primer lugar, para que puedas actuar debidamente. Al principio, sobre todo si es la primera vez que ves una convulsión, es normal que te alarmes y te pongas nervioso. Pero trata de actuar de forma calmada, ya que hacerlo de manera precipitada podría incluso empeorar la situación. Y podrías terminar haciendo cosas que no se deberían hacer ante una convulsión. Segundo, ¿Cómo debes colocar a la persona afectada? Con cuidado recuesta a la persona en el suelo, volteándola suavemente hacia un lado para favorecer tanto la respiración como la expulsión de la saliva. Coloca algo blando sobre su cabeza con cuidado y con suavidad para evitar que se golpee, como por ejemplo una chaqueta doblada. Tercero, retira objetos peligrosos. Todos aquellos objetos que tenga la persona alrededor y que puedan producir lesiones o golpes, tales como objetos duros o con filos, deben ser retirados. Cuarto, permanece. Quédate quieto a su lado. Puedes hablarle con calma y animarlo y permanecer con la persona hasta que la convulsión haya pasado y se encuentre completamente consciente. Una vez que esté consciente y pueda comunicarse, puedes contarle lo ocurrido en términos sencillos. ¿Qué más se debe hacer? Afloja todo aquello que pueda oprimirle el cuello, tales como camisas, apretadas, corbatas o pañuelos. Si tiene gafas, retíraselas con cuidado. Toma el tiempo que dure la convulsión. Llama a emergencia si la convulsión dura más de 5 minutos. Fíjate si la persona lleva un brazalete médico u otra información de emergencia. ¿Qué no hacer ante una convulsión? Aunque existe la creencia que debemos introducir una prenda de ropa en la boca de la persona afectada para evitar que se haga daño en los dientes y que se trague la lengua, en realidad es un completo error. Es decir, no es recomendable introducir ninguna cosa en la boca de la persona afectada. Una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua. Tampoco acerque mucho sus dedos a la boca de la víctima ya que inconscientemente podría morderle y hasta amputarle. Evita llevar a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar, como por ejemplo ventilación o compresiones. Solo debe hacer la ventilación cuando la persona no respira de forma espontánea y solo cuando haya acabado el cuadro convulsivo. Por lo general, las personas comienzan a respirar de nuevo por su cuenta después de una convulsión. Como conclusión, lo único que debemos hacer es estar acompañando a la persona, colocar algo debajo de su cabeza que pueda amortiguar los golpes que pueda recibir en esta. No introduzca absolutamente nada por la boca, ni líquidos, ni ningún tipo de dispositivo, ni siquiera los dedos suyos. No evite los movimientos que está generando la convulsión en la persona, es decir, no la amarre. Solamente esté pendiente de que no se lesione. Contabilice el tiempo que dura la convulsión. Si dura más de 5 minutos, es necesario llamar a emergencias. Y por último, cuando haya pasado el cuadro convulsivo, explique a la persona lo sucedido. Si la persona ya es diagnosticada, entonces podrá llamarse una persona que lo recoja. En el caso que no haya sido diagnosticada, deberá ir al médico para que empiece en el proceso de diagnóstico. ¿Tienes alguna pregunta al respecto de este tema? Colócala en la caja de los comentarios y rápidamente te podremos contestar. Nos vemos en otra ocasión.